Probablemente no hayan puesto pepton, ¿verdad? Cuéntanos ahorita, estamos en una transmisión en vivo, ¿qué estamos haciendo en este momento? Bueno, ahorita estamos trabajando las peptonas, estamos trabajando lo que es el cuadrante centro para lograr, como vemos aquí nuestra clienta, nuestra modelito, no tiene tanta masa muscular y por ese tema tenemos que trabajar muy superficial, buscar el músculo para trabajar la zona que queremos, que es el músculo. ¿Cómo lo hacemos? A ver, levante, hacemos que contraiga y ahí encontramos el músculo, marcamos, cuadro centro y ahí es donde tenemos que aplicar. ¿Para qué? Para buscar, tratar de trabajar nuestro músculo como lo tiene pequeño y no lograr pasar de esa zona, que es lo que queremos, más que nada. No vamos a ingresar todo a la unja, porque siempre cuando nosotros vamos a trabajar unas peptonas vamos a encontrar muchos cuerpos, muchos tipos de glúteos, algunos más grumosos, algunos más compactos, otros más sueltitos, más plácidos y vamos a encontrar todo tipo de músculos. Entonces, es importante usar mucho criterio y aquí en las clases vamos a verlo, cómo trabajar cada diferente tipo de músculo, ya que estamos trabajando las proteínas directo y eso es lo que tenemos que encontrar, el músculo, chicas, ¿sí? Y no pasar de lo que es nuestra etapa, nuestro músculo, porque de repente podemos abarcar otras zonas y eso puede hacer daño a la clienta. Bien, comenzamos a trabajar, ya hemos sacado el cuadrante medio, hemos hecho que lo doble, no ingreso todo, como ven, a 90 grados, aspiro y deposito. Muy bien, buenos días Tomás Oblitas, buenos días Patricia Cassani, pueden hacer su comentario en este momento o alguna pregunta si así lo requieren. El tema es, chicas, que ustedes me trabajen el músculo, porque estamos trabajando proteínas, no estamos trabajando plasma, queremos trabajar músculo. Para nuestro público de aquí de la transmisión, Sarita, exactamente qué es la peptona. La peptona son proteínas aminoácidos que nos logra trabajar y aumentar la masa muscular, porque hacemos una combinación de técnicas, no solamente ingresamos la proteína, sino que tenemos un protocolo completo que vamos a trabajar este músculo, tenemos un protocolo completo. Correcto. ¿Qué es lo que después viene de las pectonas? Muy importante, Sarita, la escuela maneja un protocolo estético-médico, ¿verdad? Así es. Es muy importante educar a nuestra clienta, ¿no? Y decirle, recomendarle, porque no es que nosotros le trabajemos y se vaya, ya, chao, ya me pagaste, no. Tenemos que educar. ¿Qué es lo que viene después? Después de aplicar las pectonas en casa, ¿no? Porque el cuidado en casa es muy importante, porque si nosotros aplicamos las pectonas en una persona, que es gordita, así como yo, lo que va a pasar es que si esa persona no te hace ejercicio, se va a cortar más. ¿Y qué es lo que te echa la culpa a ti? No, tú me he puesto esto y gracias a eso, pues mira, ¿no? Bueno, recuerden que son vitaminas, son proteínas, no es un relleno, son proteínas y por ende le pueden cortar otras zonas del cuerpo. Así que tenemos que tener mucho ojo con eso. Correcto. ¿Qué tipo de ejercicio se ve? Sentadillas y el que va al gimnasio, mejor aún. Y también, ¿qué tipos de pectonas vamos a trabajar, chicas? Es muy importante no trabajar cualquier pectonas, ¿ya? Hay pectonas que son bebibles, son hechos para tomar y eso no nos va a servir. Correcto, Sarita. Muy importante comentarle al público que está viviéndonos en este momento, la escuela se encuentra en Avenida Tupac Amaru 2060. Esto está a media cuadra de Metro Uni y al frente de Migraciones. Comentarles también que este viernes 20 tendremos un curso, ¿verdad, Sarita? Tendremos inicio de un curso el cual aprenderemos los siguientes temas. Además, plasma rico en plaquetas, PRP, plasma capilar activado con biotina, carboxiterapia facial y capilar, vamos a aprender dermopigmentación, vamos a aprender sueroterapia, hemoterapia, hidrolipoclasia y vitamina C. A esto le estamos añadiendo también una clase adicional, ¿verdad, Sarita? Gracias. ¿Qué es? Inyectoterapia. Cuéntanos un poco sobre la clase de inyectoterapia. Bueno, yo creo que más que adicional, esa clase es principal. Es la principal, ¿verdad? Para poder trabajar el resto de los cursos. Porque si es que ustedes me saben inyectar correctamente los ángulos, cuántas capas tiene la piel y enfocarte, qué es el principio activo, el producto que estás trabajando para la piel y trabajar los ángulos, pues te van a salir las técnicas correctas y vas a lograr lo que tú estás haciendo. Porque hay personas que me dicen, no, he trabajado un plasma y no me ha resultado. ¿A qué capa estás poniendo el plasma? ¿Con qué ángulo? ¿Con qué grado? ¿Qué grado estás manejando la jeringa? ¿Cómo estás ingresando la aguja? Me dicen proteínas. Fectonas. ¿A qué grado más trabajan las pectonas? Pueden migrar, sí. Pero el plasma, mientras más migre, va muriendo. Así que tenemos que tener en cuenta, la inyectoterapia es fondo, chicas. Es fondo de todos los tratamientos. Ahora, si nosotros vamos a trabajar la inyectoterapia, tenemos también que ver seguridad. Y eso es lo que vamos a ofrecerles aquí. Logrados los manejos de las jeringas, de las agujas, que es básico e importante para nosotras como profesionales, chicas. Correcto. ¿Tu invitación al curso de este viernes 20 a las 10 de la mañana, Sarita? Así es. Les invito a chicas que se inscriban, que llamen al número que ahí les van a... Correcto. Pueden comunicarse al número 956-26-6606. Espera, no cortes para que las chicas vean cómo me va a trabajar esta máquina. Voy a traer este... Ok. 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 A ver, chicas. Vamos a trabajar la patrocilla. No he traído un gel fluido. No he traído el gel conductor. Pero aquí tenemos un gel fluido que vamos a usar el agua, el gel. Ok. Ojo. Para que esa corriente haga su trabajo. Este equipo es Omba Rusa, gimnasia pasiva. Vamos a trabajar poco a poco hasta ver cuánto me resiste la clienta. Ya me avisas, ¿ya? Me vas avisando. ¿Qué debo de sentir? Vas a sentir como que el músculo se te va a contraer. Ajá. Yo te he hecho así. Ahí está. Voy a traer otro tipo de gel porque este es distinto a lo que quiero. Agüita nomás. Carlita, ¿puedes traerme agüita, porfa? Agüita en spray. Cualquier agüita. No hemos traído el gel conductor, chicas. Saben que el gel conductor se maneja con este tipo de aparatologías. Pero, a ausencia del gel conductor, pues vamos trabajando agua. Es lo que queremos para activar nuestro... Bueno, chicas, aquí vamos a trabajar el músculo, ya que hemos ingresado las pectonas. Vamos a trabajar el músculo para que ese músculo logre absorber las pectonas que hemos ingresado. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo ahí. Erika Oriana, ¿en cuánto tiempo se ven los resultados? Mayormente comenzamos a ver a los dos, tres días los resultados. A los dos, tres días, chicas, comenzamos a ver los resultados. ¿Ven cómo comienza a jalar el músculo? Acércalo para que vean. Un poquito más, a ausencia. Sí. ¿Se ve cómo se está jalando el músculo? Ahí es como si se hiciera cuatrocientas sentadillas. Son técnicas, pero lo que hacemos es contraer el músculo como si se estuviera haciendo sentadillas. Y eso es lo que nos va a ayudar a activar las pectonas que estamos ingresando. ¿Por cuánto tiempo se va? Por lo menos trabajarle cinco, ocho minutos. Este es más fuerte que nuestros electrodos redondos que le vamos a poner más ratito. Es más fuerte. Porque te trabaja directamente el músculo, chicas. Y ven, miren cómo se contrae. De arriba es... Y aquí no solamente te está trabajando el músculo del glúteo. También te está trabajando lo que es las piernas y jala hasta arriba. El abdomen también. El abdomen, sí. El abdomen. Pregúntale a la clientita qué es lo que siente. Para qué le... Para qué... Exactamente, ¿qué es lo que está sintiendo en este momento? El defecto en el abdomen y en las piernas. Espectacular. Te está trabajando todos los músculos y no hace daño, chicas. El pecho también se contrae. Son zonas específicas que podemos ampliarlo más y hablar más en lo que son las clases, chicas. Así que les invito a que se inscriban. Las clases están muy interesantes. No solamente vamos a hablar de principios activos, sino también de aparatologías. ¿Para qué sirve cada tipo de aparatología y que te trabaje con principios activos? El dermapen, ¿para qué nos sirve el plasma con el dermapen? Tenemos técnicas mixtas en la cual pueden trabajar y hacer un efecto shock en el rostro de nuestras clientas. No solamente en el rostro, también en el cuerpo. Usando de repente un plasma normal con vitamina C en el glúteo. Eso nos va a ayudar bastante a realzar el glúteo y aumentar el tamaño. Y si queremos, pues, fortalecer también al músculo, le ingresamos pectonas. Imagínense cómo nos va a quedar ese glúteo. Bonito, grande, también aparte que el plasma clara, ¿no? Y todo eso vamos a enseñar en las clases, chicas. Así que les invito a que se inscriban. Cualquier información la tienen ahí en el inbox o en los números que van a proporcionarles. Y les invito a que se inscriban, chicas. Correcto. Es el momento ideal. Pueden escribirnos al WhatsApp. El número ya está puesto en pantallas para que puedan hacer sus preguntas. Y puedan pedir informes sobre el curso que se está realizando este viernes 20 a las 10 de la mañana. Recordarles que el protocolo que la escuela maneja es totalmente estético médico. En cada clase se les da un material de trabajo que vendría a ser sus separatas. Y al finalizar se termina con una graduación. Y luego de la graduación se les entrega su certificación con el sello del UGEL 02 de Lima. Que es un sello bastante importante para este rubro. Así es, chicas. Les invito a que se inscriban. Saben que los cupos son limitados por el tema de la pandemia y todo eso. Así que separen desde ya su cupo. Porque por clase creo que son 10 personas. Ahí les van a dar la información. Correcto. Por el tema de la pandemia, chicas. Y del protocolo. Como ven, no todos estamos con mascarillas, excepto yo. Por lo que hablo y para que las chicas puedan entenderlo un poco más. Y no estar tanto mismo, pero aquí las señoritas están con sus mascarillas. Todas están guardando el protocolo en cuanto a COVID-19. Sarita, haz tu invitación también. Tenemos un evento a tu cargo. Este lunes 23 de agosto a las 3 de la tarde. El taller es un taller magistral y el tema a tratar es plasma gel glúteos. Cuéntanos un poco sobre de qué va a tratar el tema que vamos a realizar el lunes 23 de agosto a las 3 de la tarde. Cuéntanos un poco, Sarita. Chicas, el plasma gel glúteos puntualmente iniciales, que es un protocolo totalmente autólogo. No manejo aparatologías. No manejo... No activo... No hago el plasma gel con activadores. Por lo que... Como saben, chicas, la salud es primero, ¿no? Y el tema de activadores a veces es un poco peligroso si usamos gluconato de calcio. Sabemos que el gluconato de calcio lo que hace a veces es desnivelar el pH de la sangre. Así que yo tengo una fórmula artesanal que nos dura más tiempo para hacer el plasma gel. Y también cómo tratar a tu clienta antes del plasma. Cómo alimentarle y todo eso. Es un tema, la verdad, muy amplio, un poco delicado, no tan peligroso como la mayoría lo creen. Y lo importante es que es autólogo. Ustedes van a trabajarlo tranquilamente por el tema de que es de su propia sangre de la clienta. Vamos a lograr regresarle con mucha higiene, asepsia y con el protocolo que le vamos a enseñar. Es la verdad lo máximo el plasma gel. Así que les invito a que se inscriban a que vengan al evento el lunes a las 3 de la tarde. Lunes 23 a las 3 de la tarde. Plasma gel glúteos. Es el lunes 23 a las 3 de la tarde. En la inscripción recibirán su certificación y su separata de taller magistral. Así es, chicas. Cualquier informe lo pueden hacer ahí, a los números que les vamos a avisar o al inbox, chicas. Correcto. Pueden comunicarse al 956-26-6606. Así es. Chao, chicas. Cuídense. Cualquier consulta ya saben.